Creo que en respuesta a tu pregunta fue enfrentándolo Enfrentándolo, pero ¿con qué herramientas? Te agarraste, te anclaste por lo que lees Hola, yo soy Valen Yo soy Sofi Hoy tenemos un video que la verdad que nos pidieron mucho sobre el tema de la soledad sobre el tema de estar en pareja, no estar en pareja estar sola, miedos, situaciones y esperamos que estos tips de los cuales vamos a hablar les sirvan un montón para no solo empoderarse sino para valorar la soledad Sí, que también es mitificar mucho el tema del amor romántico como que necesitas a otra persona para estar bien en tu vida y bueno, claramente acá la persona más experimentada con respecto a la soledad es Valentina así que va a ir hablando a ella, yo le voy a ir haciendo preguntas y bueno, pero antes suscríbete al canal, prende la campanita para que te lleguen las notificaciones y así veas nuestros videos si te interesa claramente y si querés, si podés, dale like porque tu like hace que el video llegue a más personas hermoso y también podés hacerte miembra del canal que si bien el contenido va a seguir siendo siempre gratuito nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad y a hacer unas cositas extra y demás pero bueno para las miembras, que si no sabés para que sepas, vos entras al canal y en el canal ahí abajito está el botoncito azul que dice unirme y tenés tres tipos de membresías que podés investigar así que bueno, arrancamos sin más preámbulos nos pidieron mucho porque dentro de nuestro libro que se llama Animate a ser vos nosotras hablamos de algunos muchísimos temas que son para nosotras trascendentales fueron en nuestra vida y uno de ellos es la soledad yo voy a pasar a contar un poquito cuál fue mi situación yo desde muy chica tuve mucho, mucho, mucho miedo a la soledad tenía como una sensación todo el tiempo de miedo al abandono de miedo a estar sola tenía mucho miedo que a mis padres les pasara algo no me podía ir a dormir a la casa de nadie no podía salir de mi casa por ese temor ¿y hasta qué edad estuviste? a estar sola bueno, me pasó que ¿y hasta qué edad no podías ir a... bueno, hasta en realidad hasta los 17 años iba después de los 12 que era imposible para mí después de los 12 como que logré irme de viaje de séptimo grado 3, 4 días entonces después como que pasé un poco ese miedo pero ya no era que no podía sino que no quería irme tenía una sensación de que necesitaba estar en mi casa por miedo a que a mis padres les pasara algo y yo quedarme sola o sea, ese era el nivel de miedo a la soledad que yo tenía era un terror era un terror tan grande era una fobia o sea, para mí yo creo que era una fobia lo que yo tenía bueno, ¿y después qué pasó? ¿cuándo lo pudiste? ¿que hiciste terapia? ¿hiciste algo? no, en realidad me pasó que me gano una beca era muy contradictorio porque por un lado me pasaba esto y por otro lado aplico a una beca para irme a vivir afuera y me gano la beca entonces fue como una decisión muy fuerte que tomé y allá me fui a los 18 años a vivir a California ¿y cómo hiciste? ¿la pasaste como el horror al principio? no, fue como que creo que hubo algo en mí que ¿sabes por cómo me fui? pensando que podía volver como que yo dije si esto no me sale y estoy muy mal pensé me vuelvo no es que estoy obligada a quedarme entonces fui como medio como una prueba al principio porque tenía mucho miedo de no animarme y no bancármela y de hecho hay mucha gente que estaba a mi alrededor que me decía bueno, te vas a aguantar una semana es que yo por lo que me venís contando fuera de tu casa también te digo lo mismo total ¿y cómo hiciste? y entonces como que me fui pensando que yo podía volver creo que eso como que no era definitivo no era una decisión definitiva en mi vida para mí fue como ir a probar algo diferente ahora en tu cabeza por ejemplo que estabas allá y con todo lo que contaste que sufriste ni siquiera ir a la casa de compañeras de chiquitita para disfrutar ¿cómo hiciste para obligarte y no engañarte a vos misma para volverte a Argentina ¿entendés? no ¿cómo hiciste para o sea para bancarte estar en otro país tanto tiempo sin engañarte a vos misma de decir bueno no puedo no sé me lesioné o extraño mucho no voy a poder y volverte bueno yo creo que al principio lo que me pasó fue que al principio primero estaba muy ocupada cultura nueva situación yo llegué ahí tenía que jugar al hockey trabajar estudiar entrar a las clases era como que no no me era o sea no tenía tiempo para pensar en nada lo cual me ayudó al principio te metiste en un ritmo me metí en un ritmo entré en un ciclo pusiste tu cabeza mucho en hockey exacto puse mi cabeza en las metas y siempre poniendo como meta mi primera vuelta que era a los cuatro meses yo tenía mi primer pasaje para volver para navidad cuatro meses entonces yo mi primera meta era digo bueno voy a llegar a los primeros cuatro meses y todos los días era un trabajo igual porque por ejemplo los domingos vos no sabés lo que yo terrible domingo sufría por estar lejos el primer tiempo fue así después mira hay una parte del texto que dice cuando tenía 18 años con el apoyo enorme de mi abuela y mis padres gané una beca para estudiar en la universidad de Berkeley, California y no me quedó más remedio que irme a vivir sola a 10.000 kilómetros de repente estaba en otro país con mi valija teniendo que manejarme en otro idioma sin mi familia sola yo la que nunca me había ido a dormir a la casa de una amiga fue ahí que me di cuenta que la mejor manera de enfrentar mi miedo a la soledad era básicamente estando sola porque el periodo hasta entender por completo el idioma acostumbrarme a las clases y a mis nuevas compañeras de hockey me hizo sentir más sola que nunca en esa primera etapa lloraba mucho me cuestionaba la decisión que había tomado extrañaba cada domingo cada cumpleaños y cada reunión que me perdía en Argentina esa soledad al principio me pesaba mucho pero lentamente aprendí que la soledad tenía momentos bellos y luego ese peso empezó a alivianarse de a poco fui encontrando la belleza en la soledad como lo hice la enfrenté estaba sola trabajando haciendo terapia aprendiendo a disfrutar de los momentos que esa soledad me daba así y con el tiempo estar acompañada se convirtió en una elección y no en una reacción al miedo de no tener a nadie alrededor o sea fue un proceso de los primeros cuatro meses creo que en respuesta a tu pregunta fue enfrentándolo enfrentándolo pero con qué herramientas te agarraste te anclaste por lo que lees y por lo que decís te anclaste en el deporte sí en el estudio sí y en insertarte en la sociedad americana estadounidense sí bueno son tres puntos clave para poder haber tomado la decisión de quedarte y seguir intentándolo y no volverte corriendo a argentina y abandonar un sueño que era estudiar en otro país y terminar una carrera eso son tres cosas muy poderosas muy poderosas por las cuales te agarraste sí ¿no te habías dado cuenta? sí ahora que me lo decís ¿ah viste? pero no te habías dado cuenta de eso o sea necesitaste un ancla muy fuerte para decidir quedarte y claro obvio porque nunca es fácil y superarte al punto de romper todos los récords universitarios porque Valentina no cuenta muchas cosas estábamos hablando de la soledad de las relaciones pero por eso también está bueno hablar también de dentro de lo que para vos fue la soledad y poder aprender a estar sola de qué cosas te anclaste y te agarraste como para poder transitar total porque si no la soledad per se yo me decía bueno enfrentá la soledad ok pero ¿cómo? exacto y tú ¿cómo fue? agarrándote de puntos claves que para vos hacían que la soledad la transitaras de una manera espectacular ejemplo sola te ibas a vos me contaste a tirar palos de hockey o sea tirar al arco tirar al arco para convertirte en la mejor goleadora en la historia de la universidad de hecho estás en el hall de la fama gracias a eso o sea como tu resiliencia y tu miedo lo transformaste en una capacidad enorme y convertirte en una gran jugadora pusiste toda esa energía de miedo a la soledad la pusiste para entrenar por ejemplo total como que la utilicé exacto todo el miedo a la soledad la utilicé para convertirme en en la mejor jugadora de cal sí o en cosas como por ejemplo mejor estudiante o siempre lo utilicé ese miedo como que para mí fue un motor fue un re motor sí fue un motor enorme como que yo capitalicé la soledad como que entrenaba sola estudiaba sola sí lo disfrutabas sí lo re disfrutaba lo empecé a disfrutar un montón la verdad es que lo empecé a disfrutar un montón acá tengo otro texto del libro que hice la soledad ganada hay algo hermoso en sentir que tenés libertad absoluta para hacer las cosas como quieras esa nueva manera de vivir la soledad y que conocí a la fuerza me dio muchas satisfacciones y me permitió conocerme vivir en soledad y elegir valorar las cosas buenas me ayudó a disfrutar del tiempo conmigo misma también me ayudó a demostrarme que podía hacer muchas cosas de las muchas cosas más de las que creía porque realmente hasta ese momento era como que yo sentía que mi existencia dependía de que hubiese otras personas en mi vida mi familia mis amigas en mi caso no una pareja pero para vos que estás del otro lado que probablemente si te estás sintiendo identificado capaz es con una pareja nadie 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 tiene el peso en tu vida como para darte sentido es como que eso es lo que yo me fui dando cuenta y voy a agregar lo que decís porque a veces nosotras recibimos muchos mensajes de ay cuando encuentro una valia o cuando encuentro una sophie y no es eso lo que tenés que estar pensando vos ya tenés que estar tu mente seteada en que vos ya sos suficiente disfrutar de vos es suficiente y si después tiene que aparecer o no o querés que aparezca alguien ok pero no no sientas soledad porque no aparece esa persona estoy re de acuerdo bueno pero además también como decís vos esto que estar esperando a completarse viste como no de ninguna manera y lo escuchamos en Luimelia y lo decimos yo lo dije toda la vida y creo que Sophie también lo aprendió que es que somos viste cuando dicen la media naranja no somos naranjas completas somos naranjas enteras y así venimos al mundo después si vos querés compartir siendo una naranja con otra naranja o con otras naranjas en relaciones que no son monogámicas también pero eso es una elección y no tiene que ser una reacción a el miedo porque cuando uno tiene miedo de estar sola o en la sociedad elegís mal claro que elegís mal elegís mal por miedo y te voy a dejar acá un video que hice yo de estar en una relación tóxica por haber elegido mal por no aprender no haber aprendido a poder estar sola en ese momento total también esto armaba mis propios horarios comía mis tiempos estudiaba iba a clases escuchaba música miraba series extrañaba así pero estaba aprendiendo a extrañar sin necesitar en ese viaje en berkeley me empecé a dar cuenta de que mi existencia y bienestar no podían depender de otra persona hasta ese viaje yo estaba segura de que sola no iba a poder estar bien es verdad que hubo momentos en los que tuve logros y quizás grandes tristezas en los que la soledad se me hizo un poco difícil pero en general la soledad me ayudó a conocerme de una manera como nunca antes había sucedido también me ayudó a desarrollar mi capacidad de adaptación a cualquier circunstancia pero por sobre todas las cosas esa soledad ganada me ayudó a enfrentar mis miedos importantísimo esto que estamos diciendo como que esto que nos dicen nosotras que decía Sophie como estoy esperando a la persona indicada no no nunca esperes a la persona indicada porque la realidad es que así exactamente con todo lo que vos tenés está perfecto está bien y eso es lo que tenés que aprender a disfrutar exacto deja de posponer tu vida viví hoy viví hoy plena con vos con todo lo que sos y lo que tenés alrededor y lo que te podés dar a vos misma que es un montón hay tantas cosas desde no sé te tiro ideas cursos salir a lugares generar amistades que te hacen sentir bien y desmitifiquemos lo de la pareja por favor porque desmitifiquemoslo porque no es verdad o sea eso no es verdad no es que una pareja te soluciona la vida no es que una pareja te hace mejor persona te da un montón de cosas estás buscando el lugar equivocado porque si vos no estás bien con vos y no estás disfrutando de quién sos probablemente esa pareja que tengas no va a ser la pareja que tu alma tu cuerpo y tu vida necesitan exacto o sea porque realmente hay que tener conciencia de esto tenemos que estar bien nosotras digo nosotros como personas siempre tenemos que estar bien nosotras para que cualquier persona que nosotras elijamos incluso en amistades no solo pareja de romántica digo en las amistades que elijamos elijamos bien y elijamos bien para nosotras y las personas que son afines realmente con lo que nosotras queremos en nuestra vida punto no hay vuelta entonces chicas una pareja no les va a salvar la vida hay que trabajar en nosotras mismas hay que valorar la soledad porque es hermosa no tener miedo de decir que estás sola total no importa si y esa construcción social de que se va a quedar solterona chicas por dios eso es de 1920 por favor ya pasó ya pasó es del pasado es de un mundo patriarcal nefasto así que cambiemos las cosas o sea disfrutemos de nuestra soledad y si estamos en pareja que sea porque lo elegimos y no porque lo necesitamos o por miedo ¿verdad? totalmente de acuerdo contigo así que animate a ser vos vamos a ver vamos a ver